El té contiene numerosas propiedades muy beneficiosas para nuestra salud, por eso yo les invito a que se tomen una taza de té conmigo. El té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Es una infusión beneficiosa para la salud y que según su composición aporta diferentes beneficios a quien la toma. Vinculada siempre a la historia oriental, hay países donde tomar el té es una tradición que conlleva todo un rito y se le da tanta importancia que se considera una parte más de la cultura de los países orientales. El té tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras. Puede ayudar en la regulación del apetito y también puede disminuir el dolor y la náusea, sirviendo también como calmante. Trabajamos sobre todo lo que son aromas naturales, sobre todo lleve fruta, lo único que trabajamos que podría ser entre comillas artificiales es alguno que lleve nata, alguno de champán, que no sea muy concreto. Luego sobre todo trabajamos con trocitos de cáscara de cacao para darle saborcito al chocolate, de frutos del bosque, de melocotón, de lo que quieras un poco. Hombre, es recomendable si lo tomáis por tema dietético, sobre todo recomendarlo tomarlo sin azúcar, sobre todo con un poquito de azúcar moreno. Luego por ejemplo queda buenísimo acompañado con algún tipo de pastita un poquito más blanda que las típicas galletas más secas o con algún tipo de azúcar de sabor, de color también para dar un poquillo de alegría al té. Luego tienes por ejemplo el té verde, es el más conocido por tema de envejecimiento, anticancerígenos, sobre todo. Es recomendable como todo, tomarlo un par de veces al día por lo menos y sobre todo tomarlo después de las comidas, acompañarlo con una buena dieta, un poquito de ejercicio también, todo ayuda. Pero sí que es verdad que por eso los chinos tienen tan buena cara, digamos, porque toman muchos té. Hombre, es la mejor manera de tomarte una buena infusión, dedicándole por lo menos cinco minutitos, que no se necesita más, solamente calentarte tu agua, hacerte la infusión durante tres minutos y simplemente acompañarlo con tus cinco minutos de paz, diez minutos, el tiempo que tengas para tomártelo. La verdad que sienta bien a lo largo del día. El consumo de té verde está asociado con una disminución de riesgo de problemas de salud entre los adultos mayores, tales como los infartos o la osteoporosis, entre otros. Claro, luego tenéis por ejemplo todo el tema de accesorios, tenéis la típica pincita para rellenar con el té. Luego, por ejemplo, tenéis algo así, eso por ejemplo para regalito más gracioso, que por ejemplo es un robot, que lo abres por la mitad y ya te lo haces con tu té. Luego simplemente le abres las patitas y que se quede enganchado a la tarta. Luego tenemos algo más tradicional, más conocido como el típico colador de toda la vida. Cualquier momento del día es bueno para disfrutar de esta infusión, pero se recomienda hacerlo al menos dos veces, una al levantarnos y otra antes de irnos a dormir. Por ejemplo, este tipo de té negro, se llama bizcocho de naranja y especias. Este se ve por aquí sobre todo lo que son los, perdón, los tocitos de naranja, de cardamomo, tiene también cilantro, pimienta. Este por ejemplo es muy digestivo y queda muy bueno para hacerlo con leche. Luego tenéis otro estilo totalmente diferente, por ejemplo, tenéis este. Este es a momento relax, porque va muy bien para que os sean después de comida. Lleva un poquitín de regaliz, lleva hoja de lima también, lleva mora, lleva algo de fresa, almendrita. Este por ejemplo se queda muy bueno sobre todo para después de comer, para tomar digestivo. Y luego otro que os puedo decir, que suele gustar mucho, para tomarlo con leche sobre todo, es este de aquí. Este lleva trufa, almendra y pistacho. Pues mira, en té verde por ejemplo, es este estilo así, este se llama heysakis. Este lleva litchi, lleva rosa, lleva jazmín. Este por ejemplo queda muy bueno para tomarlo frío, por ejemplo, una vez hecho lo metes en la nevera y te lo tomas bien fresquito en verano, queda muy bueno. Luego tengo otro estilo, que ya son mezclas de té blanco y té verde. Que el té blanco, por ejemplo, es muy completito para temas antioxidantes, vitaminas, minerales. Este por ejemplo lleva una planta que se llama ginkgo biloba, queda muy bien para temas saciantes, depurativos, diuréticos. Y luego por ejemplo tenéis otro estilo, haciendo honor un poquito a Córdoba, este se llama feria de mayo. Este lleva un poquitín de azahar, lleva naranja, lleva jengibre. Este es muy llamativo también. Se queda muy bueno también, tanto caliente como frío. Después de comer se sienta genial con el jengibre, que además ayuda a prevenir desfriados, que son gripes, catarros, etc. ¡Gracias!